Para esta madre cabeza de familia la noticia del cierre de Endisalud le preocupa en gran manera a su hija de 11 años quien sufre parálisis cerebral, necesita atención especial y constante, la cual ante las múltiples complicaciones que hoy tiene esta EPS se le ha negado en más de una ocasión, por eso con la noticia no sabe que va a pasar con el tratamiento de su hija. Mi mayor preocupación es la situación de mi bebé, tengo una bebé que tiene un tratamiento por su estado de salud, es alta complejidad, ella tiene una parálisis, tiene patrón respiratorio, debe estar estrictamente vigilado por su desaturación, es oxígeno dependiente y tiene un tratamiento bastante costoso porque requiere terapia, médico, domiciliario, enfermera 24 horas. Ha luchado para que se le brinde el mejor de los servicios, así como cada uno de los requerimientos que necesita para mejorar las condiciones de su pequeña hija, pero esta no ha sido constante pese a que la atención es prioritaria, hoy su atención aumenta, teme que algo pueda pasar mientras se adelantan los trámites de afiliación para otra EPS. Ella no tiene enfermera el mes de septiembre, los primeros días de este mes, hasta ayer aparecieron nuevamente con el servicio y en la tarde dieron orden de retiro nuevamente por la liquidación, entonces pues yo estoy aquí en mi trabajo pero con la preocupación de que a la niña algo le puede pasar o alguna cosa. Espera que esta situación se solucione lo más pronto posible y su hija pueda continuar con el tratamiento que necesita. Es una de las pacientes más vulnerables que ellos tienen en el servicio domiciliario, es mi bebé, porque tienen algo otras personas, pero ella es una de las pacienticas que ellos mismos saben, ellos mismos conocen. La vez pasada me fui y se le acabó el oxígeno, en la mitad del camino para Bucaramanga se tuvo que llamar al servicio de emergencia para que la ruta del cacao enviara una ambulancia a recoger a mi niña. La pequeña hoy también necesita esa silla de ruedas por lo que pide la ayuda de los buenos corazones para poder desplazarla hacia cada una de las citas que requiere para su valoración.